Hola, espero que estés muy bien. Hoy te enseño a bordar esta clase de hojas con una puntada muy novedosa. Para eso vamos a fijar nuestro hilo cristal en la base de nuestra hoja. Entramos en una sola hebra de arriba hacia abajo, regresamos y vamos a enhebrar el otro extremo del hilo. Te comento que si no tienes hilo cristal, puedes usar el hilo que tenga, solo si es muy delgado, puedes usar en vez de doble hebra, tres o cuatro hebras. Bueno, ya que está así nuestro hilo, enhebrado las dos puntas, vamos a comenzar a ponerlo de la siguiente forma. En diagonal voy a poner mi hilo, dejo un pequeño espacio y saco mi hilo de regreso y ahora lo cierro abajo. Esto es más o menos lo que dejé de la punta donde puse el hilo, un tercio de la hoja. Y comienzo ahora a trenzar esas dos líneas de hilo que puse. Voy a ir pasando por en medio del hilo, vez tras vez, esto lo voy a hacer para hacer esta trenza o esta puntada de ochos. Paso aquí en medio, por abajo del hilo y se va alternando, es una vez por la derecha, una por la izquierda, hasta llegar al final. Ya que tenemos así trenzado nuestro hilo, ahora del lado opuesto, vamos a poner nuevamente las dos hebras en la misma posición. Y ahora, de igual forma, vamos a trabajar trenzadas estas dos hebras. Pasamos por en medio, primero por abajo de una, luego por abajo de la siguiente. De igual forma, va a hacer hasta llegar a la punta del hilo. Ya que tenemos nuestro hilo hasta el final de las hebras, vamos a fijarlo de esta manera. Y vamos a salir aquí junto. Esto lo estoy haciendo para que en el reverso no nos quede, por decirlo así, el trabajo con nuestro hilo que aparezca en el tramo de la hoja. Vamos a hacer un trabajo lo más limpio que podamos. Y voy a pasar por aquí la hilera de trenza que hice entre el hilo, de esta forma. Es que en este bordado, normalmente luego se pica la tela en cualquier parte de la figura donde vamos trabajando. Pero de esta forma queda limpiecito, aparte que le vamos a hacer una adaptación. Ahora paso por abajo de la trenza del lado extremo, del lado contrario, perdón, de un extremo a otro. Lo vamos a poner así. Y vamos a afianzarlo una segunda ocasión. De esta manera. Ya que está, vamos a empezar a hacer la puntada de ojal aquí a esta línea. Sujetamos para que no se deformen. Y empezamos con nuestra puntada de ojal. Vamos cuidando nuestro hilo para que no quede muy, muy flojo. Ahora aquí para cerrar la puntada, tomo la primer trenza desde el medio para cerrar. Ahí está. Y vamos a esconder nuestro hilo. Bien lo puedes hacer por abajo, como lo hicimos en la anterior, meter la aguja entre el hilo de la trenza. O desde aquí arriba. De igual forma, entre el medio del hilo de la trenza. Vamos a fijar esta hebra. Ahí está. Y vamos ahora al siguiente paso. Con un hilo de color diferente, vamos a situarnos en el espacio que quedó cerca de la punta. Y ahí donde pusimos la puntada de ojal, vamos a ir trabajando. En puntada cruzada, vamos a ir haciendo esto. Eso quiere decir que dejamos un espacio a la hora de ir cerrando el hilo. Porque en ese espacio iremos saliendo. Picamos aquí en cada ojalito que fuimos formando. Puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y vamos regresando a nuestro contorno. Salimos aquí atrás. Y tomamos otro ojalito. Así de esta forma. Cerramos. Salimos aquí en medio, en el espacio que nos queda. Y metemos nuestra aguja de esta manera. Y bueno, así vamos a trabajar hasta que rellenemos este pequeño espacio en nuestra hoja. Y ya tenemos bordada la punta de la hoja. Vamos a uno de los laterales. Y en los dos lados vamos a empezar desde aquí abajo. Iremos metiendo nuestro hilo así, de forma inclinada. Y vamos a repetir puntada cruzada, así como trabajamos en la punta. Nuevamente metemos nuestra aguja aquí en la trenza y cerramos en el contorno más adelante. Salimos atrás, con un puntito atrás salimos. Agarramos nuevamente la trenza. Y así sucesivamente hasta rellenar el espacio. Del otro lado corresponde hacerlo igual, también desde la parte de abajo. Y ya que tengo así trabajada nuestra hoja así, se va a ir viendo. Ahora en medio voy a rellenar con otro color de hilo. O bien puede ser el mismo en otra tonalidad. Vamos a entrar de esta forma para afianzar nuestro hilo. Y ahora iremos haciendo puntada cruzada. ¿Qué significa esto? Que iremos tomando hilo del lado derecho una vez. Del lado izquierdo la siguiente vez. Ahora del lado derecho. Y así vamos alternando una derecha, una izquierda. Únicamente agarramos hilo de la trenza. No agarramos tela. Y continuamos de esta forma hasta que lleguemos a la parte de abajo. Esta puntada la puedes usar también en pétalos. Espero te sea útil la forma como yo la trabajo. Me gusta trabajarla así. Rellenar aquí con puntada trenzada. Y los laterales también rellenos. Y pues bien, aquí para finalizar, ¿cómo rematamos? Pues así como vamos cruzando, sencillamente al llegar a la base, fijamos ahí en medio nuestro hilo. Y vamos a rematar por atrás, por si quieres ver el reverso. Ya te lo estoy mostrando. Queda de esta forma. Todo limpio, solo contornos trabajados. Para rematar, pues rematamos con dos, tres puntitos atrás. Y eso es todo. Ya nada más cortamos nuestro hilo. Y ya quedó nuestra puntada. Así nos va a quedar. Y así se ve nuestra hoja. Espero te haya gustado. Es una puntada rápida, fácil, bonita. Si te gustó, suscríbete al canal. Deja tu comentario, un me gusta. Y comparte en tus redes sociales. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.